Hola amigos esta vez traemos un versus de terror verde versus Texas y la razón por la que no puede subir vídeos en esta semana fue porque estuve muy ocupado con proyectos escolares, además de créditos ya que la idea original de versus entre peces se la respeto para aquapa rocking, pero sin más comenzamos. Primero comparemos su precio y es que un pez terror verde es de aproximadamente de 10 centímetros es de 35 pesos mexicanos mientras que el Texas de unos 10 centímetros está entre 40 y 50 pesos mexicanos lo que es entre 2 y 3 dólares, por lo que el pez terror verde gana este punto. El segundo punto es el tiempo de vida y el terror verde vive de 10, 12 años y el Texas de 8, 15 años se que es complicado pero decido este punto como empate. El tercer punto es dificultad en sus cuidados e igualmente son muy parecidos y similares que incluso pueden convivir juntos en un mismo tanque por lo que yo opino un empate. El cuarto punto es la impresión general y el pez terror verde lamentablemente no cuenta con tanta variedad ya que se encuentra con Isingiba mientras el Texas hay Texas Red, como un Texas Valley, por lo que este punto es del Texas. Quinto punto en una pelea a muerte entre un Texas y terror verde imaginemos que ambos miden 25 centímetros por su temperamento atacaría primero el Texas pero el terror verde proporcionaría ataques al Texas pero sin embargo después de una hora debido a su agresividad mayor ganaría el pez Texas así que el se lleva este punto. Y el ganador es el pez Texas. Si les gusto denle like y suscríbete a Aquagobr y deja que nuevos vídeos quieres para el canal. Hola amigos esta vez.